Muy buenas, hoy estoy con el canal, un producto diferente de la empresa Victorinox. Se trata del cortaúñas Victorinox o Nile Clipper 8.2050.B1, que también suele indicarlo como cortaúñas de dos funciones. Y ojo porque esas dos funciones son cortaúñas y agujero para anilla, que es algo que no se debería considerar una función, pero Victorinox lo considera así. Tiene un peso bastante ligero de 12 gramos, la construcción es de acero inoxidable pulido y esta pequeña pieza de nylon rojo que aporta comodidad de uso con un agujero, como podéis ver, en el que colocar un cordón fiador o una anilla. En mi caso tiene una rabiza pequeñita para poder usarlo junto con el mango para poder emplearlo más cómodamente. Mide 5,9 centímetros, una anchura de 12,3 milímetros y una altura en su punto máximo de 6,9 milímetros. La zona de corte tiene una longitud de 9,2 milímetros. Está fabricado en Suiza con acero inoxidable, hay otro cortaúñas de Victorinox que tiene más funciones que es este, pero este no indica en ningún sitio que esté hecho en Suiza. Sin embargo, en este sí lo dicen tranquilamente, que está fabricado en Suiza y también es más caro que el otro. Este cuesta unos 3 euros y este otro cuesta unos 10 euros. Ya se hablaré de él porque también es interesante y suma alguna función más. En este caso, este cortaúñas tiene una palanca plegable, que es esta de aquí, que para sacarla diríamos simplemente tenemos que empujarla desde esta sección de aquí y ya la tenemos desplegada para poder accionarlo. Tiene una ligera curva en esta sección de aquí y yo lo que hago es estrangular este último nudo con mi dedo meñique y de esa manera puedo utilizarlo sin problemas, ya veis, para poder cortarme las uñas cómodamente con él. No hay ninguna pieza que baile y se hace bastante cómodo de usar. Si os fijáis, el sistema de plegado es curioso porque tiene estos dos pequeños ensanchamientos que lo que hacen es ofrecer resistencia a la anchura que se genera en la palanca, estas dos pletinas plegadas que tiene y bajándola, digamos que queda perfectamente ajustado y plegado. Si os fijáis, la propia palanca encaja en un hueco que tiene este mango de nylon rojo para que quede sin sobresalir ni nada y queda muy bien integrado. Ahí veis que es un ajuste muy muy bueno. Y luego al desplegarlo, lo que pasa es que esos brazos que tiene esta palanca, estas pletinas laterales, cuando se apoyan en estos salientes este ensanchamiento que tiene esa pletina, nos vamos a encontrar con que tenemos un cortaúñas totalmente funcional en el que cada vez que bajamos la palanca, la cuchilla baja. La altura de corte de estas cuchillas es de 2,3 milímetros, más que suficiente para usarlo como cortaúñas. Evidentemente, si vas a querer cortar otra cosa con él, pues es una altura bajita, pero el corte es muy bueno a la hora de cortarte las uñas hasta el punto de que yo no echo de menos que no tenga lima de uñas, porque no la posee y hay gente que no le gusta cortarse las uñas y no limárselas después. En este caso, el corte que deja es suficientemente bueno como para no tener que usar luego una lima de uñas. Y hablo siempre de mi unidad porque sí es cierto que en los cortaúñas, pues a veces pasa que te compras un cortaúñas de una marca, de un modelo concreto, te compras otro idéntico y resulta que ese no corte igual de bien. Bueno, pues este a mí me ha salido muy bueno. El precio de más o menos 3 euros que tiene, pues no es un regalo, es un cortaúñas muy compactito, con unas medidas muy recogidas, que puedes meter en cualquier sitio, en cualquier necesaria, en cualquier rincón de tu bolsa de diario y con 12 gramos de peso ni te enteras de que lo llevas. El acero inoxidable con el que está construido, pulido, pues aguanta muy bien. Y por ponerle una pega, que la tiene, es que en posición plegado las mandíbulas de las hojas de corte, las mandíbulas del cortaúñas quedan abiertas y eso a veces hace que se enganche en el bolsillo y demás. Por eso lo llevo en un sitio concreto y no lo he hecho al bolsillo con las llaves, ni mucho menos, porque al final no me gusta tener estas esquinas vivas con esos filos y un poco al aire. Eso no pasa en el otro. Este es el otro modelo que os he comentado y este, por ejemplo, en posición plegado, ya veis que las mandíbulas quedan totalmente cerradas, quedan así. Y esto, evidentemente, es mucho más difícil que se enganche en algo. En este quedan abiertas y sí que se puede enganchar en algo, es así de simple. Puedes darte un pinchazo, un enganchón y se pueden dañar incluso las hojas de corte. Pero, bueno, pues es un mal menor. ¿Es una compra interesante? Pues, bueno, yo soy una persona que se cuida bastante las uñas y me gusta llevarlas muy cortas. Y eso hace que lleve prácticamente un cortaúñas en cualquier rincón y que tenga cortaúñas repartidos en la casa, en el trabajo, en diversas bolsas, en diversos neceseres. Y puede ser interesante porque ocupa muy poco. Es un buen cortaúñas, pero también es cierto que tengo cortaúñas mucho más baratos que este. Y cuando digo mucho más baratos es que son 10 veces prácticamente más baratos. Que funcionan bien. Pero, tampoco es un precio excesivo. Por 13 euros tienes un cortaúñas totalmente funcional. Con un tamaño muy pequeño y con una empresa como Victorinos detrás de él. Fabricado en Suiza y con unos ajustes que, como veis, en posición de plegado son muy, muy buenos. Para desplegarlo no cuesta nada y lo tienes ya en orden de marcha sin problemas. Hay otros cortaúñas de este tipo que tienen sistemas de plegado complejos y al final tienes que andar intentando acordarte de cómo se abre y cómo se cierra. Este no tiene más que coger, tirar de la palanca y listo para funcionar. En ese sentido es sencillo y práctico. No se le puede pedir más a un cortaúñas, sinceramente. En cuanto al precio, pues como todas las cosas de Victorinox, tiene un precio que está por encima del precio de productos de otras empresas. Pero también es cierto que en este caso está bien hecho. Hay otras cosas de Victorinox que no me gusta, como rinden, pero este cortaúñas funciona bien. Si os fijáis, aquí tiene estampado el escudo de Victorinox y en el otro lado tiene el Victorinox Swiss Made. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este cortaúñas Victorinox 8.2050.b1 y nada más. Hasta el próximo vídeo y un saludo.